Yo, que no para el rap, me va una rola Pero a un vato que se la merece, porque le echa ganas en esta vida Yo, pon atención Al vato no le falta, al contrario le sobra Y de nada se asombra En la calle lo nombran, le dicen la sombra Al vato no le falta, al contrario le sobra Y de nada se asombra En la calle lo nombran, le dicen la sombra Desde bien chavalo empezó a echarle ganas Siempre sobre la idea, siempre sobre la lana Tenía 15 años cuando empezó a jalar Generando los billetes pa' después multiplicar Invertir, poco a poco subir sin presumir Así le enseñaron a vivir Humilde y que nunca falte la sencillez Usted súbale al volumen que esta rola pa' eso él no se confunda Aunque lo miren sospechoso y con chopo de billetes Pero el compa no es mañoso, su jale es honrado por si trae alguna espina Conoce mucha gente y bacha que le tira esquina Gravese su apodo, las sombras si le dicen Por ahí anda zumbando, hay nomás para que avise Le gusta disfrutar y llevársela bien high Parrandero de coraza y que no falten las good life Al vato no le falta, al contrario le sobra Y de nada se asombra En la calle lo nombran, le dicen la sombra Muchos le tienen envidia porque saben que es bien jale Hablan a sus espaldas pero a la sombra le vale Él generando ferias sin cometer ni un delito Llenándose la cartera aunque le tiren mucho pico Repito, el compa empezó desde abajo A veces zumba en la Cherokee, a veces zumba en la Tajo Le encanta el relajo y vivir la vida bien Donde quiera que lo ven, él siempre anda al cien Los guachos lo paran, lo ven bien paletoso Nunca le encuentran nada pues el vato es sigiloso No tiene miedo a nada y se la lleva bien rela Zumbando con amigos, con sonido y con chelas El fin de semana se va para la playa Allá anda en su Cherokee, ya sabe que no hay falla A todos a pantalla, con feria en la bolsa Vive una vida honesta pero bien paletosa Al vato no le falta, al contrario le sobra Y de nada se asombra En la calle lo nombran, le dicen la sombra Al vato no le falta, al contrario le sobra Y de nada se asombra En la calle lo nombran, le dicen la sombra Su nombre es Ernesto Rentería Villanueva Conocido como Sombra pa' que su apodo promueva Vaya y diga que el vato anda bien rifado Y no le pide nada a nadie para andar bien alocado Es un fiel devoto a San Judit Astadeo Le ha dado su protección cuando todo se pone feo Ah, si, ahí quedó la rolita pa' la sombra Ya saben el vato anda rifando sin pedir nada a nadie Y un saludo para Juan el Chaparro, pa' el Iván y para el Mario Para el Mike, para Carlos y para el club los solitarios Ah, ahí quedó compa Al vato no le falta, al contrario le sobra Arte de calle Records En la calle lo nombran, le dicen la sombra